El senador Jorge Robledo y precandidato a la presidencia de la república del 2018 aseguró que el banco agrario le desembolsó una gran cantidad de dinero al grupo Odebrecht y Valorcon, consorcio Nabelena y vehículo financiero. La acusación es que la junta directiva del banco agrario, no el presidente del banco, la junta con su presidente, le prestó a Odebrecht en el año 2015, le prestó 120 mil millones de pesos cuando en ese momento ya la superintendencia de sociedades había determinado formalmente que Odebrecht estaba en causal de disolución. Causal de disolución quiere decir en términos coloquiales que ya estaba quebrada. El senador le pidió a los entes de control que investiguen a todos los responsables incluyendo a las directivas del banco como a varios políticos. Ese es un banco público, tiene al ministro de Agricultura y al ministro de Hacienda en la junta directiva. No se dieron cuenta si llevaron a sus suplentes a esa reunión, sus suplentes votaron este error sin consultarles. La aprobación del crédito estaba en el acta, en el orden del día de esa reunión de junta directiva. No se dieron cuenta. Presionó el propio presidente Santos, el doctor Juan Manuel Santos, presionó para que el banco agrario procediera en contra del interés nacional y prohijara la negligencia y la corrupción. Finalmente Robledo pidió aclarar si la deuda pactada por un año fue cancelada en el pasado mes de diciembre. Andrés Moreno, Cable Noticias.